Hoy se llevó a cabo la primera reunión entre el consejero presidencial Emilio Archila y los firmantes de La Paz que llegaron a Bogotá el pasado sábado y que buscan que el presidente Duque los escuche. Mientras tanto, el grueso de esta perenclinación se mantiene en la Plaza de Bolívar en medio de una agenda cultural. Los firmantes del Acuerdo de Paz insisten en la necesidad de que el jefe de Estado los escuche y se comprometa a cumplir con las garantías de protección que contempla el acuerdo. Aseguran que temen volver a sus zonas veredales y ser asesinados. Realmente en los territorios no hay garantías para uno seguir trabajando y para, digamos, seguirle aportando a esta paz. Hoy en día, pues, gracias a Dios, a la sociedad y a la unión de nosotros y a la fuerza de nosotros, al ver que hemos sufrido tanto por nuestra causa y por nuestra lucha, ahí estamos estudiando. Pero no porque el gobierno nos está apoyando con mucha fe y con mucha voluntad. Mientras esperan la respuesta del primer mandatario, en la Plaza de Bolívar se mantuvo la concentración, en donde los cerca de 1.400 hombres y mujeres reiteraron su compromiso con el cumplimiento de no volver a la guerra. El acto estuvo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Duré mucho tiempo sin tener contacto con mi familia, duré 16 años sin verlos ni saber de ellos, pero igual la decisión de que yo tomé irme para la guerrilla, yo sabía que tenía que afrontarme a esa situación. Y ya cuando se da el proceso, pues, tengo la posibilidad de volver a reencontrarme con ellos. A uno junto con su familia que ya no pensaban que yo existía, que no estaba, que yo no existía, que no estaba en este mundo. Pero de pronto le di la sorpresa y aquí estamos presentes poniendo la cara por nuestro país, defendiendo nuestra causa. Defendiendo nuestra causa y nuestro pueblo en general. A través de su cuenta de Twitter, Pastoral App publicó fotos del encuentro que sostuvieron con el consejero presidencial, quien es el encargado de organizar el encuentro entre los voceros del partido político Farc y el jefe de Estado.